Con el alma pensando en tu olvido Ya no puedo dejar de quererte Porque siento que no hemos podido Ni tu a mi ni yo a ti comprenderte Si nos dieras dos vida por vida Y en la vida nos tiene un reproche Buscaremos el sol sin el día Para hallar la ternura en la noche Ay amor yo te causo dolor Tú me causas tristeza Ay amor, ay amor Somos gente de mala cabeza Con el alma pensando en tu olvido Ya no puedo dejar de quererte Porque siento que no hemos podido Ni tu a mi ni yo a ti comprenderte Si nos dieras dos vida por vida Y en la vida nos tiene un reproche Buscaremos el sol sin el día Para hallar la ternura en la noche Ay amor yo te causo dolor Tú me causas tristeza Ay amor, ay amor Somos gente de mala cabeza Y en la vida nos tiene un reproche Somos gente de la mañana Y en la vida nos tiene un reproche Gracias por ver el video.